a la violencia, al final del día es un TikTok que me encontré ayer, que ahí está y que pues se los comparto como programa de espectáculo, entonces como que yo lo ando haciendo, ando diciendo hagan TikToks contra Panini, pues no, vean ahí está, ah, mira, nos saludan desde Stockton, California Maritona Hernández, gracias qué groseros dice Alfred Adame, dice David pero ahorita platicamos de Alfred Adame que andaba bien enojado ayer, bueno pues oigan, donde sí yo creo que también, donde sí se han pasado mucho en cuanto a las críticas, han sido pues Sofía Rivera Torres y de Garayestaca contra Lucero Mijares, que esta nota también ya, esta situación ya dio la vuelta al mundo fuerte, bueno se hizo viral fuerte, por lo menos en este continente porque son muy conocidos Lucero Mijares y la niña, en donde se burlaron de ella, dijeron unas cosas muy detestables, dijeron unas cosas horribles pero saben que, también hay que ver lo bonito como hay gente que ha salido a defenderla a Lucerito Mijares, hay mucha gente que ha salido a defenderla y la verdad es que esto también me gusta porque creo que ahí podemos ver el respaldo y el cariño que tiene la familia y María del Sol con quien ha estado haciendo la obra del mago etiquetando a Sofía Rivera y a Eduardo Videgaray les mandó un mensaje contundente, vamos a ver el mensaje y dice, ay déjame acercarme porque ahí no le llegó les mandó un mensaje directo, literal a cada uno de ellos y dice Sofía Rivera no sé si algún día lleguen a tener hijos porque solo así podrían comprender el inmenso dolor que una madre o padre siente cuando lastiman a los muestros y quién sabe si temiéndolos puedan sentir qué grave es que con alegros y ventaja qué más dice por acá qué grave que con alegros y ventaja temiendo una plataforma la usen para agredir menospreciar y hacer bullying a una mujer que para muchos es nuestra niña es de nosotros es una niña para muchos de nosotros es una niña luego pone Eduardo Videgaray tienen idea del daño emocional que eso puede llegar a ocasionar ojalá hacer lo que ustedes hicieron con Lucero Mijares Oficial fuera penado por la ley tal vez así tendrían más cuidado con lo que dicen de la abundancia del corazón habla la boca queda muy claro lo que ustedes tienen estamos con ustedes Lucero Mijares de Oficial Mijares eso me gustó muchísimo la verdad es que eso estuvo muy padre que la señora María del Sol quien es aparte compañera de 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 Luzarito en la obra pues salga a dar la cara y y a mandar este mensaje que perdón pero mira a mí me podrían caer muy bien Videgaray y Sofía pero sí se pasaron o sea no puedo aprobar ese tipo de cosas discúlpeme pero no se puede aprobar eso es una realidad porque no está padre simplemente con eso no está nada padre por otra parte Andrea Legarreta también subió un mensaje muy padre muy ahora sí que muy conciso para poner en su lugar a estos dos que pues obviamente te he ¡Suscríbete!